Presentamos Entrevista ¿Qué pasó por el Banco Central? ¿Qué es lo que se ha logrado determinar? En definitiva, ¿se logró recuperar ese dinero? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, gracias a las gestiones inmediatas que hicimos como Banco Central, de las tres transferencias que se hicieron tanto a Hong Kong como, usted bien menciona, a Estados Unidos, ya se recuperaron dos de ellas. Entonces, aproximadamente un millón cien mil dólares ya están efectivizadas en las cuentas de la MAPS que tienen en el Banco Central. Pero aquí es importante aclarar una cosa, que estas transferencias se hicieron de manera correcta, quiere decir, cumpliendo todos y cada uno de los procedimientos que se tienen que realizar las empresas públicas cuando hacen transferencias en el exterior, y en ningún momento las cuentas del Banco Central fueron hackeadas. Lo importante es que hemos trabajado coordinadamente eso sí con la MAPS para poder recuperar esos recursos, pero en ningún momento, como digo, se ha vulnerado la seguridad del Banco Central. Ese mensaje es importantísimo para la ciudadanía porque tienen que tener seguridad y les transmitimos seguridad que los sistemas del Banco Central se manejan con los más altos estándares internacionales y que, por supuesto, precautelamos los recursos de todos y cada uno de nosotros. Ahora, economista, usted dice, estas transacciones se realizaron de manera correcta. Es decir, ¿no hubo ningún tipo de ilegalidad, de irregularidad en estas transacciones entonces? Lo que yo me refiero correcta es cumpliendo cada uno de los estándares que nosotros como Banco Central definimos. ¿A qué me refiero? En nuestra página web tenemos incluso cargado el instructivo para realizar pagos internacionales. Cada una de estas transferencias tiene que venir con un formulario, un formulario firmado por las dos personas que tienen cuenta acreditada y firma registrada en el Banco Central. Tiene que venir este formulario con cada uno de los detalles, es decir, la cuenta a la que va a ir destinada, los montos, las características. Y estos tres formularios que fueron enviados por la EMAPS de Quito cumplieron todos los requisitos que nosotros como Banco Central exigimos. Y adicionalmente a eso, se envió desde un mail que estaba registrado de la EMAPS de Quito. Hemos identificado también la IP que salió desde una computadora desde la EMAPS de Quito. Por eso es importante que ya las entidades correspondientes, me refiero a Fiscalía y Contraloría, puedan hacer las investigaciones del caso. Eso es indispensable dividir en dos. El procedimiento operativo con el que se hace la transferencia internacional se cumplió, incluso como Banco Central en algún momento tuvimos algunas observaciones, remitimos a la EMAPS, nos devolvieron con esas observaciones subsanadas y posteriormente a eso nosotros hicimos efectivamente la transferencia internacional. Ahora, ¿quiénes son los responsables, economista? No hablemos de nombres. ¿Quiénes son los responsables en cuanto a los cargos, por ejemplo, en la empresa de agua potable? Es decir, ¿es del tesorero, es del director financiero? Es decir, ¿quiénes tienen las firmas avaladas en el Banco Central para hacer este tipo de transacciones? Esto ya lo está investigando con detalle, como usted bien menciona, con nombres es complicado decir, pero en el Banco Central una de las firmas es justamente el tesorero de la EMAPS y que bueno, ahí ya las investigaciones se tendrán que identificar qué pasó con esas cuentas. ¿Y quiénes fueron los destinatarios, economista? Eran tres empresas, eran tres empresas, una que estaba destinada a la transferencia a Estados Unidos y las otras dos en Hong Kong. Nombres de las empresas y detalles, bueno, todavía está siendo investigado por la Fiscalía y la Contraloría, pero como digo, lo importante es que dos de esas transferencias, la que fue a Hong Kong, la más grande de 670 mil, la de 400, 100 mil más o menos, que fue destinada a Estados Unidos, las dos fueron recuperadas, ya acreditadas en las cuentas de la EMAPS y falta una restante de aproximadamente 150 mil dólares, que esa llegó al usuario final en Hong Kong y ahora es la EMAPS quien tiene que hacer los requerimientos y todas las denuncias correspondientes a la autoridad de Hong Kong para poder recuperar esos recursos. ¿Es recuperable ese saldo, diríamos, de las transferencias, que todavía no ha sido regresada a las cuentas de la EMAPS? Lo que nosotros hemos visto históricamente es que cuando llega al usuario final ya se complica un poquito más la recuperación. Por eso estas dos que estuvieron paradas antes de que llegue al usuario final, pues fueron muchísimo más fáciles de recuperar. Hicimos la debida diligencia, le acompañamos también con alguna documentación, pero esta ya dependerá realmente de las gestiones oportunas que se puedan realizar desde la EMAPS, como digo, con la autoridad correspondiente allá en Hong Kong. Nosotros como Banco Central, incluso nuestros bancos corresponsales nos dieron la información de cuál es el procedimiento que se tiene que hacer en este caso. Le transferimos esta información a los representantes de la EMAPS y bueno, ya tomaron cartaz en el asunto de ellos para poder hacer las acciones. Ahora, economista, ¿estas transacciones se realizaron en las mismas fechas o en fechas diferentes? Todas fueron enviadas en la misma fecha, el día 2 de junio, fueron enviadas en un solo correo electrónico, los tres formularios debidamente llenados y debidamente suscritos y justamente ese fue el tema, las tres transferencias en un solo día. Si el Banco Central dice, y usted lo afirma, que no hubo un hackeo a las cuentas, a los sistemas del Banco Central, entonces, ¿quiere decir que hubo la intencionalidad de perjudicar, en este caso, a la empresa de agua potable de Quito con estas transacciones? ¿Así lo ve usted? Como digo, históricamente, incluso el sistema de pagos del Banco Central nunca ha sido hackeada, solamente para que la ciudadanía nos entienda, cuando se hace una transferencia al exterior, es como cuando yo hago la transferencia de una cuenta a otra desde mi banco privado. Me llega una clave a mi celular y me llega una clave a mi correo electrónico. Exactamente así funciona el sistema de pagos del Banco Central. Entonces, como usted menciona, si esas dos claves fueron recibidas por el usuario que era o que tenía la facultad para hacer esas transferencias electrónicas, pues ya tendrá, como digo, las instancias correspondientes que definir qué pasó en ese tema, pero nuevamente ratificamos y aseguramos que el tema en el Banco Central nunca fue vulnerado desde las instancias del Banco Central. Por eso también es importante indicar que en este momento a quien está siendo investigado, a quien están siguiendo la pista, es a la MAPS. Nosotros como Banco Central estamos dando toda la colaboración, pero no es una investigación en el Banco Central, sino en la MAPS de Quito justamente para identificar qué pasó con esos recursos. Economista, vamos rápidamente a otros temas. ¿Han hecho ustedes un reajuste a las metas de crecimiento para este año? ¿Crecimiento o decrecimiento, dadas las circunstancias que estamos viviendo en lo económico? Sí, nosotros hace aproximadamente un mes publicamos las nuevas previsiones de crecimiento para este año. Lamentablemente, como es de conocimiento, es una situación que no solamente afecta al Ecuador, sino al mundo en general. Y estamos estimando como Banco Central que la economía podría decrecer en este año 2020 entre un 7,3% y un 9,6%. A nivel regional, por ejemplo, el Banco Mundial estima que la economía latinoamericana también decrecería en un 7%, con un precio del barril de petróleo más bajo de lo que habíamos estimado. Nuestras contrapartes internacionales donde vendemos nuestros productos no nos pueden comprar en la misma cantidad. Entonces, son factores realmente que están afectados, más del ajuste fiscal que definitivamente tenemos que hacer como gobierno, tanto desde el lado corriente como el gasto de capital, pues estos son los resultados. Por eso, desde Banco Central, creemos que es importante que el sector privado y el sector público trabajen de la mano para evitar que este crecimiento decaiga más. ¿Estamos hablando de un proceso de recesión económica? Estamos hablando de una recesión económica en este momento. Se ven afectaciones también en las variables reales, como empleo también y pobreza, que definitivamente se van a ver afectados este año 2020, que claro, tomará un par de meses todavía o años poder recuperar esos niveles. Y es importante, por eso digo, tal vez agilizar con algunas otras medidas importantes. Economista, ¿qué expectativas tiene el Banco Central en torno a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas? En determinado momento el Banco Central cuestionó ciertos aspectos de esta ley, pero en definitiva, al momento, ¿qué es lo que el Banco Central piensa, y usted como gerente, en torno a la aprobación de esta ley? Más que cuestionar, lo que nosotros habíamos manifestado fueron observaciones de cómo se estaba viendo al Banco Central dentro de esta reforma. Se le consideraba en un principio como parte de banca pública, cuando nosotros como Banco Central no hacemos intermediación financiera y ciertas reglas contables financieras no pueden ser aplicadas al Banco Central. Luego de las conversaciones, finalmente la ley salió dando al Banco Central esta característica de independencia, de autonomía dentro de su gestión, lo cual a nosotros nos deja bastante satisfechos. Y en general, lo que sí habíamos dicho desde un principio, es que esta reforma realmente es una reforma estructural que necesita el país para ordenar las finanzas públicas. Hemos visto y hemos trabajado durante estos tres años desde el Ministerio de Economía, y hablo como gobierno nacional, para poder arreglar y transparentar y poder tener unas cuentas fiscales muchísimo más claras. En este sentido, esta ley de ordenamiento también va a ir por esa línea, incluso para poner ciertos límites, ciertos controles a los gobiernos autónomos descentralizados o a los otros organismos del Estado que también necesitan en algún momento ajustarse frente a estas culturas y que lamentablemente antes no se lo hacía. Pero al final no pasó este punto justamente que usted manifiesta del Banco Central con la posibilidad de realizar intermediación financiera y obviamente financiar la liquidez o servir de agente de financiamiento de liquidez. No, eso no pasó, eso no se hizo y estamos de acuerdo en este tema. Usted sabe que nosotros desde que estamos al frente del Banco Central desde allá hace tres años hemos tratado de recuperar los recursos que se invirtieron en el Ministerio de Economía y Finanzas. La posición del Banco Central siempre ha sido no financiar directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía tenemos alrededor de 5 mil millones que tenemos que recuperar, que hay un cronograma de pagos que se va hasta el año 2026 y volver a abrir esa puerta es bastante complicado para el sistema de dolarización. Por eso creemos importante que esto no se abra, pero que como Banco Central sí busquemos alguna forma de apoyar en esta coyuntura, como conversábamos hace un momento, en esta coyuntura la verdad bastante complicada de crecimiento económico, pero sin afectar la sostenibilidad de la dolarización ni la sostenibilidad de las reservas internacionales y el Banco Central. Gracias, economista. Economista Verónica Artola, gerente del Banco Central de Ecuador. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias y tendremos más para ustedes. Ya volvemos.